¿Qué es lo que se ha ido para el X-ray? Si, no, no hay nada que disparar. ¿Te acuerdas? Tranquiles, ese tipo van para dentro que le tiré todo junto con vos, que le hace. Jejejeje Jejeje Oh Se acabó una banda, tío Así lo hacía con Fancy, no podía bajar la vida, ¿no? No, no, si va acá no se le pego, pero se cura más rápido de lo que ya le pudo venir a quitar mucho, ¿no? Pero Fancy se quitaba más Mira, Fancy tío, todo junto, culiao Pero yo le hago un joder así, le hago ñoqui, culiao